Cuando todos pensábamos que Nicola Porchela estaba próximo a protagonizar alguna telenovela de Televisa, el ex chico reality nos sorprendió con esta bomba. Un nuevo reto, ahora parte de Caribeña. ¡No! ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! Habla Causa, con Rolly Javier, Nicola Porchela y Andrea Torres, desde el 2 de noviembre de 2 a 5 pm. ¿What? ¡Eso definitivamente no lo vimos venir! Ahora entendemos por qué Elogía Azul se encuentra en nuestro país, realizando una que otra producción e incluso estrenando su propio programa de entrevistas. Mi gente, quiero contarles que ya acabé de grabar el segundo programa de esta temporada con el gran Adolfo Aguilar y se acaba de estrenar el primero con el gran Chiqui Huilo que vino a enaltecer el set acá. Así que suscríbanse y comiencen a comentarme qué tal les pareció la entrevista con Chiqui Huilo. Un fuerte abrazo, ahí les pongo el link. Bueno, mi gente, ya estamos a minutos nomás de grabar la segunda entrevista de Grado 33. La primera fue con Chiqui Huilo, bueno, de esta temporada, miren, tenemos nuevo arreglo, ahí está, hemos arreglado acá todo el set. Y hoy voy a entrevistar a una persona que le tengo mucho cariño y sobre todo mucha admiración. Así que no se lo pierdan. Todos están conmigo, ¿cómo van a decir que a mi soli le han pegado? ¿Cómo es eso? O sea, me ven más mal, nos ven como otra nota, ¿qué te dicen? Así me chica bien ahí, ¿ah? Sí, sí, así son mis amistades. Qué lindo. Me gusta. ¿Acaso todavía no logra concretar buenas cosas por tierras charras? Y es que en uno de los últimos proyectos que lo vimos fue en el reality Los Cuatro Elementos, ganadores de los collares, estrenando equipo con una gran victoria. Todo haría indicar que el ex de Angie Arizaga ya piensa establecerse por un buen tiempo por nuestro país y es que incluso ya instaló su PlayStation. ¡Es hermosa! Vaya, vaya. ¿Y nosotros qué pensamos que íbamos a ver por última vez en Perú al Guerrerito en Esto es Bacán? Listo, después de un viaje provechoso a la Ciudad Blanca, Lima de nuevo. Malas influencias, repórtense, que hay. Cabe señalar que Nicola estará junto a Andrea Torres, cantante de la Orquesta Papillón y el operador radial Rolly Javier, ni más ni menos. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? Un nuevo reto, ahora parte de Caribeña. Eso no me lo esperaba. Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video.